Precisamente para que nos informe de esto que está ocurriendo esta mañana en el municipio de Salvaterra. Antes rápidamente nada más leo algunos comentarios que nos hacen vía Facebook. Gustavo López nos dice que alguien tiene que salir a informar la realidad, pues lo que estamos pidiendo. Aunque la realidad está ahí, es evidente, se ha documentado por varios medios de comunicación. Lo que está haciendo la autoridad es negarla, que es más grave que guardar silencio. Bueno, Luis García está en la línea. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Arroldo? Buenas tardes. Platícanos qué pasó esta mañana en Salvaterra. Así es, fíjate que hoy alrededor de las 10 de la mañana, Arroldo, un comandante de la Policía Municipal de nombre Daniel Montalvo Trejo, de 40 años, fue acribillado a balazos a Arroldo en el fraccionamiento Hacienda San José. Esto cuando llegaba a un domicilio ubicado en este lugar, Arroldo. ¿Él ya estaba fuera de servicio, Luis? Acababa de salir de su turno, Arroldo, acababa de salir de turno. No tenemos el dato exacto si este domicilio al que acudió, donde fue asesinado, es donde vive él o fue de visita a Arroldo. Solamente se sabe que hombres armados llegaron y le dispararon para rápidamente darse a la fuga. ¿Y era un mando de la Policía Municipal? Era comandante de la corporación en este municipio, Arroldo. Es un mando de la Policía Municipal. ¿Reacciones de la autoridad municipal? ¿Salvaterra tiene algún tipo de coordinación o de mando coordinado con fuerzas del Estado? No, 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 es autónomo, no se implementa el mando único, no se ha querido implementar. Recordarás que el presidente municipal no ha querido integrarse a este mando. Es el municipio del que es originario, fue alcalde hace dos décadas, Gerardo Sánchez, candidato del PRI a la gubernatura. Así es, así es, es originario de este municipio, el candidato ya a la gubernatura. Correcto Luis, bueno pues estamos atentos, imagino que hay pocos detalles. Se habla de un auto color rojo en el que los sicarios huyeron, ¿no? Sí, se habla de tres hombres donde iban en un vehículo rojo, un Altima Rojo, Arroldo, donde iban a bordo los agresores. Se implementó un fuerte operativo, un helicóptero de la policía estatal estuvo haciendo sobrevuelos en los alrededores, pero no se ha logrado dar con los responsables, Gerardo. Correcto Luis, estamos pendientes y muchas gracias. Gracias, esto ocurre en medio del clima de tensión que se vive con estas inconformidades de los policías, de las fuerzas de seguridad del Estado, por el clima laboral en el que viven, por la estrategia que se han ido siguiendo para enfrentar a los grupos criminales y por los atentados de los que han sido víctimas, compañeros suyos también. Hoy se suma un policía de Salvatierra y ya son varias decenas de elementos de diversas corporaciones víctimas de la violencia en Guanajuato. Luis, gracias. Gracias, buenas tardes, Salvador. Buenas tardes.